Cuatro estilos diferentes para celebrar con Jarana al Perú En el grandioso aniversario de Sacramento Producciones ¡Felices fiestas patrias! Y porque el legado del rey continúa Presenta a sus herederos Con sangre, cocha marquina y jaranera Porque está los adolescentes de Cochabarrica De los hermanos Sacramento Imponiendo estilo y calidad Domingo veintiocho de julio En el local de la peruanidad El Imperial de Pro Para cantarle al Perú Nuestra patrona Sonia Moreles El rey de la jarana Sócimo Sacramento El nuevo ídolo de la juventud El príncipe Marco Sacramento El cantautor nacional La mujer que estoy llamada Raúl Arquínigo El pequeño gigante Jan y Medusa La princesa Quillay Porque está Girandina del Amor Y Rey Guamán Las divas de tu corazón Los Jampis del Amor Felices fiestas patrias Perú Y feliz aniversario Sacramento Producciones Domingo veintiocho de julio En el Imperial de Pro Desde las dos de la tarde ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!